Agradecemos en primer lugar al presidente Danilo Medina por su generosidad al albergar al pueblo venezolano acá porque nosotros estamos representando al pueblo venezolano que tiene aspiración de cambio, que tiene hambre de justicia, que quiere resolver sus graves problemas sociales, de falta de medicamentos, de alimentos, que quiere tener elecciones competitivas, que quiere además restituir funciones en su asamblea nacional, que quiere liberar a sus presos políticos. Agradecemos al presidente como tal, a su canciller Miguel Vargas. Agradecemos a los cancilleres de México, de Chile, de Bolivia, de Nicaragua, de San Vicente. Agradecemos al presidente Zapatero y sobre todo un agradecimiento muy especial a toda la comunidad internacional que ha permitido que se estén dando estos encuentros, producto de un proceso que nos lleva a una negociación política internacional para resolver los temas que antes hemos citado. El clima de la reunión ha sido positivo, ha sido constructivo, hemos ido avanzando en algunos temas, falta todavía avanzar en otros. Recordemos que queremos un acuerdo que se pueda cumplir, que sea verificable, y por tanto, al no haber concluido en todos los temas, necesitamos otra reunión para que pueda haber un acuerdo permanente. La fecha será el día 11 de diciembre, donde tendremos, 11 de enero, donde tendremos reunión de trabajo, y el 12 de enero, así que nosotros continuaremos avanzando en una agenda que es la agenda del país, que es la agenda de todos los venezolanos, por el rescate de los derechos, y sobre todo con la responsabilidad que sabemos tenemos quienes estamos en este proceso de negociación, que es la delegación del pueblo de Venezuela, que está aspirando, como tal lo dije, cambia. Así que buenas noches, y continuaremos en esta jornada que nos conduzca hacia este proceso de libertad de Venezuela. Muchas gracias.